Vamos a ganar, que Loto la vida nos va a cambiar. Loto te cambia la vida. Bienvenidos amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Les saluda Jenny Martínez para Loto Media y hoy nos hemos trasladado hasta el Boulevard Centroamérica donde le preguntaremos a las personas que harían si se ganan medio millón de lempiras. Acompáñenme a conocer sus opiniones. Don Ángel, ¿qué haría usted con medio millón de lempiras? Primero pagar las deudas, darle gracias a Dios por todo. Eso más que todo es alimentar las deudas. ¿Alguna vez ha jugado Loto o Superpremio? Sí, sí. ¿Qué números elige usted o cómo los elige? Así al azar. ¿Y cuándo ha acertado hasta cuántos números ha podido pagar? Hasta cinco de la Loto. Hasta cinco y ha ganado un porcentaje y esperamos que acierte más y que sea el próximo ganador. Ojalá, ojalá, Dios primero. Alejandro, ¿qué haría usted si se gana medio millón de lempiras? Oh, pues creo que trataría de invertirlo, ¿verdad? Y tratar de moverlo, va para así poder hacer un poco más de dinero y sobrevivir de eso. ¿Pondría algún negocio para invertir? Algún negocio, correcto, efectivamente, para estar ahí moviendo el dinero, ¿verdad? Para hacerlo más y no acabárselo así de la noche a la mañana. Sí, 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 claro, porque usted sabe que el dinero hoy lo tenemos y mañana no es, entonces hay que tratar de estarlo moviendo ahí. ¿Y alguna vez ha jugado Loto o Superprem? La verdad, nunca he jugado la Loto. Mi mamá sí es fanática de ese tipo de cuestiones, pero yo sería mentiroso en decirle que alguna vez he comprado eso, pero algún día me la voy a ganar. Así es, Alejandro. Le deseamos mucha suerte y le animamos porque muy pronto usted también podría ser un ganado. Vaya, pues ahí estamos, entonces, vaya. Don Juan Martínez, ¿qué haría usted si se gana medio millón de lempiras? Bueno, yo creo que lo primero que haría es abrir una cuenta de ahorros por lo menos de unos 300 mil lempiras y los otros 200 mil los utilizaría en hacer una casita a una señora que tiene necesidad y luego me sobraría un dinerito para ir a ver la familia a los Estados Unidos. Haría su viaje para ir a visitar a su familia. Correctamente. ¿Alguna vez ha jugado Loto o Superprem? Sí, he jugado Loto varias veces y la suerte no me ha favorecido. He ganado muy poco, pero no he dejado de ganar. Sin embargo, estoy pensando que sería bueno seguir probando. Bueno, ojalá le deseamos mucha suerte para que pueda hacer de sus sueños una realidad. Que viene un placer, suerte en su vida y que tengan un buen día. Y por aquí me encuentro con Jesús que ya empezó su día de trabajo y yo le pregunto ¿Qué haría a Jesús usted si se gana medio millón de lempiras? Me haría de viajar a París. Es uno de sus sueños viajar y conocer París. Sí, es el sueño que si algún día llego a tener el dinero me voy para París a hacer un viaje. Ya lo ha visto por películas y le ha encantado. Sí, sí, sí. ¿Le gustaría poner algún negocio también? También, si sobra algo ahí lo pongo. Pero lo primero sería disfrutar. Sí. ¿Alguna vez ha jugado loto usted? Loto, sí, sí compro. ¿Cuántos números ha acertado? Hasta tres, cuatro. Ha ganado tres jugadas gratis y 200 lempiras. Sí. Bueno, esperamos tener un próximo ganador y le deseamos mucha suerte. Gracias. Y bien amigos, hemos conocido las opiniones de muchas personas que están aquí ya trabajando, otras que se movilizan en el Boulevard Centroamérica. Ustedes también cuéntenos qué haría si se gana medio millón de lempiras que están en juego esta noche. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter como Loto Honduras. Soy Jenny Martínez, un placer estar con ustedes. Vamos a ganar, que en Loto la vida nos va a cambiar. Loto te cambia la vida.